Al momento de yo aceptar este puesto, ya sabía las implicaciones, no podría decir que es temor ni desconocimiento, sabemos a qué nos estamos enfrentando. ¿Usted tuvo alguna comunicación con él? ¿Platicó antes de que pasase? ¿Lo conoce personalmente? Lo conozco personalmente en las juntas que tenemos con los directores, pero pues nunca comentó nada al respecto.